Se les viene la noche a los panistas con el juicio de Genaro García Luna allá en los Estados Unidos y comienzan a asaltar los primeros cobardes, otros tantos que siguen aferrados, empeñados a buscar un hueso, seguir en los cargos públicos que los protejan de alguna manera o con el fuero político. Felipe Calderón reveló en octubre que en México tiene seis investigaciones en su contra y se bautizó como perseguido político del presidente Andrés Manuel López Obrador, igual que el excandidato presidencial Ricardo Anaya, igualito que el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el diputado local Cristian Buenrorich, entre otros tantos panistas pues que también han huido al ver que se les puede llegar la hora, ¿no? Y mire, hay una en especial que tiene poco de hecho que se convirtió en panista, que llegó a la curul de la mano de Morena, que se aprovechó pues también del presidente Andrés Manuel López Obrador y que es gracias a él pues que está ahí como senadora, ¿sabe a quién me refiero? Pues hay una investigación que habla sobre unos contratos que involucran a varios funcionarios en haberlos otorgado y entre ellos al oficial mayor Sergio Montaño Fernández, Felipe Calderón que precisamente fue quien autorizó esas obras que beneficiaron a seis grupos empresariales y que el gobierno de la Cuarta Transformación pues ya hizo un convenio para disminuir un 15% de lo previsto esta negociación. Pero los beneficiarios de estos contratos de Calderón están vinculados también a prominentes políticos. Uno de ellos es Grupo GIA, cuyo presidente es cuñado de Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard Rivero, y otro grupo, el grupo tradeco de Federico Martínez, supuesto socio de Salinas, vinculado con Calderón a través de su secretario particular Roberto Gil Suart, quien se convierte en la actualidad en el coordinador del proyecto presidencial, ¿de quién? De Lili Tellez. Amigos, esto se está poniendo bastante bueno, es pues más, ¿qué hay más de trasfondo de esta situación de esta senadora que incluso la jefa de gobierno capitalino la calificó como traidora? ¿Usted cómo definiría a Lili Tellez en una sola palabra? Póngamela ahí en los comentarios que con mucho gusto voy a leer. Antes de irnos de lleno con la información, los invito a que se suscriban, que activen la campanita de las notificaciones. Mi nombre es Ceci Villalpando, bienvenidos. Esto es Mercado Político. Aquí hay información para llevar. ¡Qué gusto, amigos! ¡Qué placer poder saludarlos! Y mire, simplemente para empezar, si buscamos así, miren, en el Google nada más poniendo el nombre de Lili Tellez, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues que esta senadora es la mujer escándalo, la mujer show, como usted le quiera llamar. Pero que absolutamente todo lo que refleja, pues es golpeteo, estar criticando y, por supuesto, no sumar ni al país, menos al gobierno de la 4T, ¿no? Todo es crítica, todo es estar hostigando, denostando y demás. ¡Gánele a estas noticias! Una disculpa. Bueno, le decía, gánele una sola buena, una sola buena que dijeran Lili Tellez tuvo esta iniciativa, Lili Tellez hizo esto bueno por la gente. No hay nada, no hay nada, todo es puro chisme. Y, por supuesto, este tipo de reacciones serias que las haga, pues, una senadora. Lili Tellez, a través de las redes sociales, le mandó un saludo, según ella, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que más que saludo, más que cualquier cosa, pareciera un mensaje de gente mañosa tratando de intimidar a alguien. ¿O usted cómo califica este mentado saludo de Lili Tellez? Hola, Adán Augusto, aquí Lili Tellez. Te mando un saludo para que se te pase el disgusto. Ya en mi gobierno, tú y tu jefe se van a llevar un susto. ¿Qué papelazo está haciendo Lili Tellez ahora que, pues, están ahí financiando encuestas para que aparezca como encabezando la lista de los presidenciables del PRIAN? Pero claramente le dijeron, pues, tú súbete al ring, intenta ponertele a los fregadazos, a las corcholatas del presidente y a ver qué sale, ¿no? El chiste es que ya te vayan encumbrando y demás. Vaya ustedes a ver si sí la vayan a poner como candidata porque, pues, está canijo todo este asunto y en la política, pues, nada, es casualidad y todo puede ser traición. Bueno, escribía el secretario Adán Augusto, lamento los injustos ataques que han recibido jugadores por haberme hecho un saludo en redes, que de seguro fue de personas que quieren ayudarme. Y como ya lo mencioné, no es el momento. El momento ahora es de México y en concentrarnos en seguir trabajando por lo que nos une. Esto, me imagino, pues, en referencia al tema de los jugadores de fútbol que se hicieron virales algunos videos mandándoles saludos al secretario. Pero no tenía, Lili Tellez, ¿por qué hacer esto? Dígame qué persona en sus cabales lo hace. Aquí le decía ninche loca. Aquí también, pues, le escribían Lady Roba Maridos y así cuestiones. Pero el punto es que vemos a los personajes de la Cuarta Transformación, pues, haciendo su chamba, trabajando, no criticando, no mandándole mensajitos, saludos a Lili Tellez. Pero mire, vamos con la información que compete en este entramado donde le decía Lili Tellez, pues, puede estar embarrada en toda esta situación. Podría estar aquí el trasfondo de cómo fue que la infiltraron en Morena. Porque los contactos los tiene. ¿Por qué no se fue al pan desde un principio? Esa sería la pregunta para comenzar, ¿no? Todo este entramado. Dice aquí Álvaro Delgado, en su columna, es sabido que Calderón tenía una peculiar relación económica con el magnate Alberto Balleres, que le guardaba unos dineros, pero tras su fallecimiento, en febrero del año pasado, el heredero vacila si mantiene ese mismo trato pololíquida. Ante el juicio de Gennaro García Luna, pues, que ya está comprometiendo a muchos panistas, aquí escribían, pues, Felipe Calderón decidió huir a España para esconderse detrás del expresidente del gobierno español, José María Aznar, y del magnate Ignacio Galán. ¡Su patrón en Iberdrola! Por algo, él mismo hizo público su miedo a ser detenido y puesto tras las rejas. Calderón revelaba en octubre esto que le decía a las investigaciones que tiene. Decía que eran investigaciones ridículas, pero se autodenominaba como perseguido político del gobierno de la 4T. Esta aseveración de Calderón sobre las investigaciones contra él la hizo en Madrid el 21 de octubre, justo cuando acababa de recibir del gobierno de España la autorización de residencia y de trabajo como académico del Instituto Atlántico del Gobierno, una escuela de la derecha que dirige Aznar, quien apadrinó el trámite para que fuera refugiado en ese país. Vamos, pues, Eli y Peña se autoexiliaron, ¿no? Con Aznar, expresidente Cedillo y el escritor Mario Vargas Llosa, quien celebraba el 20 aniversario de su Fundación Internacional para la Libertad, Calderón manifestó su miedo de ir a la cárcel por alguna de las seis carpetas de investigación que se le exigen en México, algo con lo que ha especulado el secretario Adán Augusto, pero sobre lo que nada ha dicho la Fiscalía General de la República. De lo único que existe la constancia oficial que puede involucrar a Calderón son solo dos carpetas de investigación, una de ellas sería el operativo Rápido y Furioso, de que pues ya sabemos, y la otra estaría relacionada con estos contratos de los que les hablaba, ocho contratos leoninos que Calderón entregó a través de García Luna a estos seis grupos empresariales para la construcción, administración de ocho penales federales, que en realidad fueron pagados como hoteles de gran turismo. Aunque siempre lo han negado, Calderón, el exprocurador Merina Mora y el embajador Arturo Sakuran están involucrados en el operativo Rápido y Furioso, operativo por el cual la Fiscalía logró obtener, en enero del año pasado, 2022, siete órdenes de aprehensión, García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas y también Guzmán. Las otras dos órdenes de aprehensión no han sido complementadas, pero según información extraoficial, son contra el exprocurador Medina Mora y el propio Felipe Calderón. Aquí estaría la respuesta de por qué huyó dejando a su tan amada esposa Margarita Zavala, porque que digan así a cómo trabaja Margarita y en la Cámara de Diputados, pues no, pero la abandonó, se largó porque hay una orden de aprehensión en su contra, según escribe Álvaro Delgado de manera extraoficial. La otra carpeta de investigación que involucra directamente a Calderón está relacionada con el otorgamiento que hizo en el 2010 de los contratos para la construcción de ocho penales federales que comprometieron las finanzas del gobierno hasta el año 2032. Un caso que la Fiscalía logró una orden de aprehensión contra García Luna por el uso individuo de atribuciones y facultades y asociación delictuosa. Les seguimos, amigos. Vamos a encontrar todo este entramado de que realmente, pues, ¿quién puso a Lili Tellez a chambearle supuestamente por Morena? ¿Para qué? Para que el efecto en la gente dijera, bueno, si Lili Tellez se arrepintió de estar en el proyecto de la 4T, cualquiera lo puede hacer. Ese era el fin, aparentemente, de toda esta treta. En esos beneficiarios del contrato, le mencionaba, pues, están estos personajes. Volvemos a las andadas del PRIismo. Digo, el PAN y el PRI, pues, son prácticamente lo mismo. Pero aquí el negocio fuerte, pues, lo tenían estos personajes. Socios de Salinas. Dice aquí también, vinculada con Calderón.